Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Este es un programa más de género y deporte. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por su apoyo brindado para la realización de esta barra, así como al staff de comunicación que lleva a ustedes este programa. Bueno, iniciamos el mes de junio como mes de la celebración y conmemoración del orgullo LGBTIQA+. Y, bueno, estamos seguros de la importancia de seguir visibilizando estos temas dentro y fuera de la comunidad universitaria, sobre todo por toda la LGBTIQafobia y a la violencia digital permanente en los espacios que se habla, en donde se habla o se tocan estos temas. Así que inauguramos el mes hablando un poco de historia sobre cómo se originó esta conmemoración y actualmente cómo funciona y cómo se ve la fiesta del orgullo LGBTIQA+. En los siguientes programas estaremos hablando acerca del acrónimo LGBTIQA+, para que lo conozcamos, para que veamos qué significan estas palabras, para darlo a partir de una información teórica y a viva voz de las personas que viven dentro de la comunidad o se identifican dentro de la comunidad LGBT. Así que voy a comenzar a compartirles una pequeña y breve presentación para que hablemos un poco acerca solo de datos históricos, unos que otros datos estadísticos para llevarles hasta ustedes la información. Y, pues, bueno, vamos a comenzar. Espero que se vea bien. Y, bueno, vamos a hablar libremente de la liberación homosexual. Hago énfasis en homosexual porque justamente dentro del espacio histórico la conmemoración del orgullo se basa solamente en el trabajo o en la política de movimiento de los hombres cis, heterosexuales, homosexuales, perdón, blancos. Entonces, hago esta pequeña acotación para que más adelante lo desmenucemos y lo hablemos un poco más adentro. Y, bueno, también vamos a hablar sobre la revolución sexual y sobre los acrónimos y las banderas. Y, bueno, como introducción, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento homófilo, antes de llamarlo orgullo LGBT o antes de llamar orgullo homosexual, utilizaban la misma población, la palabra homófila o homófilo, como las interacciones que tenían dos hombres entre ellos, ¿no? Y, bueno, a partir de la Segunda o de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, empieza a existir un movimiento de voz homosexual dentro de los panoramas políticos de las ciudades, especialmente en Europa y en Estados Unidos. América Latina en ese momento estaba pasando por momentos coyunturales muy distintos a los que estaban sucediendo en Estados Unidos y en Europa, por lo cual entonces la voz homosexual no estaba tan visibilizada, aunque sí existía, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar por ahora solo en Estados Unidos, América del Norte, sin contar Canadá, solo Estados Unidos. Y, bueno, entonces, a partir del panorama político en ese momento de Estados Unidos, que se veía acompañado primero de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y después de la revolución sexual o la liberación sexual, a partir de los años 60, es donde empieza como a existir un poco más de movimientos o de visibilizarse más el movimiento homosexual. Entonces, a partir de algunos estudios que realiza un geógrafo, se dan cuenta que la demografía homosexual dentro de Estados Unidos era amplia porque se creía o se tenía pensado que, al ser la homosexualidad una enfermedad, que estaba obviamente inscrita dentro de los manuales de enfermedades psiquiátricas y psicológicas, la población que lo sufría era muy pequeña. Entonces, debido a estas ideas como desinformadas o que no estaban actualizadas, Alfred Kinsey, a partir de entre los años 1948 y el 53, realiza una serie de investigaciones en donde va haciendo entrevistas y va haciendo censos demográficos para identificar cuánta población homosexual existía. Aquí no hay trabajo con mujeres lesbianas ni con personas transexuales, solo hombres homosexuales. Entonces, empiezan a haber publicaciones periódicas y publicaciones dentro de medios de comunicación en donde ya se hacía visible la presencia de personas homosexuales. Entonces, estas publicaciones estaban llevadas bajo un logo o bajo una palabra que simbolizaba el orgullo de los hombres homosexuales en periódicos como Advocate o el equivalente más o menos al país, que es actualmente un medio de comunicación grande o amplio, o como el New York Times también. Entonces, empiezan a existir publicaciones hablando acerca de la importancia de visibilizar o de los derechos o de los lugares donde la población homosexual se reunía. Esto es importante porque más adelante, cuando hablemos de los disturbios en Stonewall, nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante que estas publicaciones políticas o escondidas dentro de lo político dieron auge para que la policía empezara a identificar los lugares donde las personas homosexuales se reunían. Y entonces, bueno, estas publicaciones, además de tener la intención de visibilizar que existían hombres homosexuales o que existía una población que no se relacionaba desde la heterosexualidad, también sirve para eliminar como estas nociones tradicionales que se tenían de que la homosexualidad era innatural y que además llevaba a romper valores morales, éticos y religiosos por la promiscuidad, ¿no? Y porque además, pues, dentro de los espacios religiosos no existía como tal. Y bueno, la historia, digamos, de la comunidad LGBT, solo me voy a, ahora en este momento, a específicamente hablar de homosexuales, como lo dije al inicio, ¿no? Entonces, en esta pequeña línea del tiempo, tenemos, vamos a empezar a hablar desde 1930 aproximadamente a los 1950. Dentro de este espacio, bueno, está la criminalización de la población homosexual como, bueno, personas enfermas, aberrantes, que tenían genes raros, mutantes, que solo existían a partir del contexto en donde se encontraban. ¿A qué me refiero con esto? Hay investigaciones de los años 1924 a 1929 en donde se habla de la homosexualidad, pero se habla a partir de genes que se encontraron en personas, también este es un punto importante, en personas africanas. Y entonces, lo que hace Estados Unidos con esta información, porque además fueron investigadores norteamericanos los que dijeron haber encontrado genes homosexuales en población africana, pues también tenía una carga o una connotación racista y xenófoba, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, se trae la información a América y en América empieza a regarse un tipo de rumor acerca de que la homosexualidad era genética y que tenían genes que habían sido obtenidos, me río porque, bueno, ahora no tiene mucho sentido, pero que habían sido obtenidos de que los africanos tenían relaciones sexuales con monos, ¿no? Entonces, que debido a eso, también su color de piel y cuestiones más de raza y xenófobas, ¿no? Entonces, esa información llega a América y evidentemente también llega a Europa y entonces empieza a haber una discusión en torno a de dónde venían los homosexuales, si era una enfermedad, si se pasaba, si se contagiaba. Entonces, empiezan a haber negaciones culturales acerca de que existen las personas homosexuales, empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser evitados y esto, bueno, lleva a que los hombres homosexuales empiecen a buscar opciones o espacios para esconderse o para reunirse entre ellos y que no sean visibles ante la población y ante la sociedad. A partir de 1953 a 1958 aproximadamente pasa esto de las investigaciones que hace Alfred Kinsey y empiezan a exigirse políticas de reconocimiento a partir de la visibilidad y de todo lo que ya comenté acerca de los medios de comunicación y de las publicaciones en espacios de medios periódicos, mensajes en la televisión, carteles pegados por, sobre todo por las calles de Nueva York que era como el espacio más visible para la población norteamericana que era, bueno, Nueva York siempre se ha caracterizado por ser un espacio en donde la moda existe, en donde los mejores, ahí están los mejores restaurantes, están los mejores lugares para concentrarse, bares, etc, etc. Entonces, empiezan a utilizar las calles de Nueva York para ser visible que existe esto, ¿no? Entonces, a partir de ello empieza a haber una actividad política y movimientos sociales encabezados por hombres homosexuales cisgénero, blancos. Entonces, es importante hacer esta connotación porque a partir de ello es donde empiezan a ser esto del orgullo y de la conmemoración, quizá un movimiento más centralizado, más norteamericano, más blanco como tal, entonces, es importante hacer estas connotaciones porque más adelante hablaremos de la descentralización de la marcha del orgullo como espacio importante que actualmente podemos verlo o que es más visible actualmente y que antes, por lo mismo del racismo y de la xenofobia, no lo era tanto. Entonces, a partir de el 1966, 1967, estos grupos empiezan a reunirse y comienzan una serie de enfrentamientos entre la policía de Estados Unidos y los grupos activistas que estaban buscando el reconocimiento pleno de la existencia de las personas homosexuales en Estados Unidos, ¿no? Y al mismo tiempo en Europa, sobre todo Europa Central y Europa del Norte, comienza a haber un movimiento más visible de personas que pertenecen a la población LGBT. Ahora, vamos a hablar de dos espacios muy importantes. Quiero hacer énfasis en el primer espacio porque está muy invisibilizado, sobre todo porque se pensará que el orgullo nace a partir de los disturbios de Stonewell y no. Antes de los disturbios de Stonewell hay un movimiento muy importante entre la población y dentro de la comunidad que no es visible y que hasta el 2005 se reconoce como un espacio contracultural, un movimiento importante político para la liberación de las personas transexuales y transgénero en Estados Unidos. Y esto, bueno, son los disturbios de la cafetería Comptoms. ¿Qué pasan los disturbios de la cafetería Comptoms? En 1966, un grupo de mujeres transexuales, trabajadoras sexuales, se reúnen en una cafetería que era de un empresario que se apellidaba Comptoms y era el único lugar en el que los empleados les permitían a las mujeres transexuales reunirse antes de o después del trabajo sexual. Entonces, y algunas otras compañeras transexuales que también se reunían o iban ahí como punto de encuentro porque no se les permitía el acceso a los espacios o a los bares en donde se reunía la población homosexual. Entonces, debido a que era negada la entrada porque el transvestismo, la transexualidad y ahí no vamos a enfocar el término el término transgénero todavía, solo vamos a utilizar transvestismo y transexualismo porque dentro de los manuales de atención psicológica y psiquiátrica eran pues considerados una enfermedad por arriba de la homosexualidad, ¿no? Entonces, debido también a toda la carga cultural y social que existía alrededor de las personas transexuales y travestis pues eran negados o eran invisibilizados por la misma población homosexual y por alguna otra población lésbica que no les reconocía como parte de la población, ¿no? Y entonces se les negaba el acceso, regularmente eran mandadas a otros espacios o eran ignoradas y en lugar y en lugar de unirlas a sus movimientos políticos y a sus grupos activistas pues las excluían entonces se reunían en la cafetería Comptoms para dialogar, para tomar café, para platicar, etc, etc y entonces un día llega una redada de policías a este espacio hacen, revisan y se dan cuenta pues que tienen escondidos a varios y varias personas transexuales y entonces comienza una pequeña discusión debido a que una trabajadora sexual le lanza a la cara un café caliente hirviendo a un policía y entonces comienza el disturbio hay peleas hay votan y rompen todo lo que hay dentro de la cafetería y entonces se vuelve un momento clave específico para la liberación de las personas transexuales como movimiento político y social que se les había estado negando o que se les había estado invisibilizando junto al movimiento de los hombres homosexuales entonces este punto específico es el que marca los disturbios para que exista entonces los disturbios en Stonewell antes de Stonewell ya había existido esto y entonces es cuando la población se asegura que la población homosexual ve este este acto de parte de las compañeras transexuales y entonces dicen bueno porque nosotros no podríamos hacer lo mismo y entonces se reúnen empiezan a hacer más movimientos políticos y sociales dentro de los bares homosexuales ahora a partir de este disturbio es que la policía comienza a tener más redadas habituales dentro de los bares homosexuales y los bares no homosexuales de Estados Unidos específicamente en Nueva York entonces al tener redadas policiales más seguidas es que entonces empiezan los disturbios y es cuando se dan los disturbios de Stonewall que son como el movimiento o la fecha más bien épica para hablar acerca de que por eso se comienza la celebración o la conmemoración del orgullo LGBT la primera vez en que las personas homosexuales se reúnen y bueno conmemoran este día debido a esos disturbios sin embargo cuando sucede lo de la cafetería Comptons que fue en el 66 dos años después se logra que a partir de estos disturbios se inaugure una asociación o un sí un espacio en el que les dan atención social psicológica y médica a las mujeres transexuales sobre todo para apoyarlas con tratamientos hormonales y tratamientos quirúrgicos que les permitan no recurrir a drogas sintéticas o algún otro tipo de atentado contra sus contra sus cuerpos obviamente esto no está apoyado gubernamentalmente sino es un espacios o instituciones que se forman a partir de de los disturbios en Comptons entonces después vienen los disturbios en Stonewall y es cuando socialmente y mundialmente se reconoce que hay una conmemoración al orgullo LGBT ahora es importante para entonces solo se hablaba de la sigla L de la sigla G y de la sigla B pero la B no era tan visible o no era tan hablada entonces se cortaba a veces la B y solo se dejaba LG y T ahora T solamente se visibilizaba más a las mujeres transexuales y las transmasculinidades que eran en este caso hombres trans no eran tan visibles sin embargo hubo un gran movimiento de hombres transmasculinidades en la primera celebración o conmemoración de la marcha LGBT dos años después para el 70 bueno que empiezan a haber marchas en casi todo el mundo rememorando Stonewall ahora a partir de 1980 viene la crisis del VIH y debido a toda la liberación de la revolución sexual que trae consigo también el feminismo más adelante evidentemente la liberación corporal el movimiento hippie pues comienzan a ver cambios contextuales y estructurales mucho más importantes que también llevan a los movimientos políticos y sociales LGBT a pues actuar de distinta forma y a preocuparse por otras cosas que ya no eran sólo la visibilidad y el reconocimiento social sino que ya tenían más que ver con políticas y leyes que les ampararan frente pues a las agresiones sociales sobre todo después del VIH porque después del VIH empieza una persecución a las personas homosexuales porque se piensa que ellos son el gencero o el espacio en donde se origina volvemos a lo mismo de los veinticinco veintinueve años que pues se hablaba de que los africanos habían tenido relaciones sexuales con monos y que eso también había traído consigo el SIDA igual que había traído consigo la homosexualidad ¿no? Entonces a partir de 1983 1985 empieza a haber una serie de contagios mucho más alta que la que ya se tenía registrada y esto es atañado totalmente a la población homosexual ¿no? Sobre todo también a la población transexual trabajadoras sexuales exclusivamente ¿no? Entonces los contagios aumentan y empieza una persecución política y social sobre todo más social y pues se habla de promiscuidad y se habla de liberación de esta liberación enferma liberación que no está controlada que el gobierno tendría que detener o tratar de no hacerla visible para que los niños y las familias tradicionales no lo que actualmente seguimos teniendo bueno en ese momento estaba así ahora obviamente durante después de pasar la crisis del SIDA y después de tener un poco más de información que no era del todo vista o de la que ya no se hablaba tanto medios de comunicación televisión radio cine comienzan a visibilizar más el tema de la población lgbt y entonces es como intergeneracionalmente empiezan a aparecer más letras o se le suman más letras al acrónimo lgbt entonces actualmente tenemos dentro del acrónimo más de 600 formas de existir que pueden meterse o pueden ser parte del acrónimo lgbt por eso hablamos de un lgbt i a u más o plus que evidentemente este acrónimo se forma en américa del norte en estados unidos para darle visibilidad a toda la población que se va uniendo que se va identificando como disidencia sexogenérica además también de las formas en las que nos relacionamos o nos vinculamos erótico afectivamente a qué me refiero con esto bueno también se han agregado letras haciendo énfasis por ejemplo al bdsm o al bollerismo al romanticismo a toda esta parte en la que también tienen que ver la forma en la que nos vinculamos o nos relacionamos con nosotros y bueno también por otro lado actualmente pues tenemos la inclusión o tenemos este espacio dentro de empresas o lugares que permiten visibilizar o hablar de la comunidad lgbt o de la población lgbt y entonces empieza la conmemoración del orgullo a volverse más una fiesta que responde a necesidades del capitalismo o a necesidades estructurales económicas que tienen que ver más con hacerlo una fiesta y entonces empezamos a ver que dentro de los espacios comunitarios o dentro de los espacios sociales hay más o identificación de la población pero como un medio para generar o producir dinero ya no tanto para visibilizar para visibilizar derechos para pedir políticas de reconocimiento o de protección o de derechos humanos sino simplemente como para llenar una agenda económica y política que le permita a los gobiernos tratar o identificar lo que sucede con esta población a nivel económico y entonces vemos que la marcha al menos aquí en México empieza a volverse un espacio en donde hay celebración donde hay venta en donde el mes de junio las empresas cambian sus logos por banderas y pues sabemos perfectamente que la mayoría de ellas pues no tiene políticas de reconocimiento internas no tiene cursos talleres de sensibilización a su personal y bueno hemos sido testigos de muchísima transfobia de muchísimos actos LGBTIQ fóbicos y entonces bueno lo que vivimos actualmente sigue siendo una situación que se ha venido arrastrando durante todo este tiempo desde antes de los ochentas estamos hablando de 1920 hasta antes y lo hemos visto actualmente en series biográficas o en series de historia que pues la televisión actual o los medios de comunicación actual nos traen para hablarlo entonces bueno ahora actualmente la conmemoración de la marcha del orgullo o el pride como es conocido pues bueno está lleno de desfiles de shows de conciertos de personas de la comunidad que son famosos o de personas heterosexuales cisgénero aliados que se consideran aliados que dan vista o dan cara a estos eventos y bueno actualmente por decirlo de otra forma no conozco en otros espacios de América Latina o si lo conozco es un poco más histórico pues bueno al menos aquí en la Ciudad de México pues tenemos una marcha que se organiza cada 28 de junio y existen comités que organizan estas marchas para que haya pues carros alegóricos etc etc no últimamente o actualmente se han tenido muchísimas discusiones alrededor de quiénes son las personas que encabezan estos espacios y por qué los encabezan cuando no son personas de la población o que no pertenecen a la comunidad LGBT y bueno obviamente esto pues va a partir de lo que hablamos de la importancia de visibilizar y del reconocimiento entonces pues bueno esto ha llevado a la lucha por los derechos a partir de manifestaciones y movimientos contra el sistema heterocis patriarcal y bueno nos vamos otra vez quitamos este pride colorido que incluye marcas que trae a artistas que da shows que regala cosas que pone banderas y lo llevamos hacia las manifestaciones y movimientos contra el sistema heterocis patriarcal y entonces ahí tenemos falta de derechos laborales falta de reconocimiento o de la identidad de género ley de identidad de género para la mayoría de los países o al menos en América Latina en México no hay avance en materia de derechos humanos matrimonio igualitario adopción etc entonces tenemos los dos lados del pride y bueno la representación LGBT en el mundo sabemos que la homosexualidad o ser parte de la población LGBTIQ es perseguido en al menos 67 países del mundo y Uganda es uno de los países en donde la homosexualidad es pena de muerte y pues las sentencias van desde pocos años hasta como ya lo dije pena de muerte entonces a partir o a pesar de que exista una conmemoración del orgullo pues sabemos que todavía hay mucha materia para trabajar y bueno ahora voy a hablar un poco sobre la descentralización en el movimiento aquí me refiero con esto bueno hay que reingresar a lo que dije al inicio se pensaría que solamente los hombres homosexuales fueron los que encabezaron la lucha en Stonewall y no fue así también había muchísimas mujeres lesbianas muchísimos afroamericanos muchísimos inmigrantes latinos y no latinos también de Europa muchas personas transexuales que se unieron al movimiento y realizaron trabajo político y expusieron sus necesidades y realizaron revueltas y disturbios no sólo con los compañeros homosexuales sino también desde sus propios espacios y desde sus propias trincheras ya lo hablábamos con el caso de la cafetería Comptowns que no se hace visible sino hasta el 2005 y a partir en el 2016 se revela una placa afuera bueno entre la esquina de las de donde se encontraba la cafetería Comptowns y se inaugura una placa en la que bueno se reconoce el movimiento de las compañeras transexuales que en ese momento realizaron los primeros disturbios como parte de su reconocimiento de derechos humanos y hasta el 2021 o 22 se cambia la placa por una placa que bueno hace referencia a la situación histórica completa y ya no sólo bueno aquí sucedió el disturbio de Comptowns sino ya se habla acerca del trabajo y de todos los movimientos políticos que realizaban las hermanas transexuales pero no es sino hasta el 2022 entonces desgraciadamente muchos de estos movimientos sociales culturales y políticos están centralizados es decir se encuentran sólo en las grandes ciudades en este caso pues bueno Ciudad de México eso sería un claro ejemplo de que a veces las luchas sólo existen dentro de estos espacios entonces a veces las personas periféricas o las personas que no son parte de Ciudad de México que no radican en Ciudad de México pues son tachadas invisibilizadas o los movimientos que existen del lado de la periferia no son comparables o equitativos a los que suceden dentro de Ciudad de México esto primero por situaciones demográficas geográficas y por otro lado porque justamente la información el movimiento político teórico social se encuentra pues sólo dentro de los espacios más grandes y donde hay más acceso a la información entonces esto a su vez también hace hablar de las otras minorías que también forman parte dentro de la población LGBT a qué me refiero bueno personas neurodivergentes personas racializadas transmasculinidades personas intersexuales personas no binarias que entonces se salen del acrónimo LGT o LGB y entonces todo lo que está adelante empieza a minimizarse o empieza a decir bueno no es tan importante porque no figura dentro de lo primero o porque no se entiende o porque no se conoce y sí o sea es real pero muchas veces es porque justamente existe una centralización de los movimientos y es importante entonces reflexionar qué tanto es importante que las periferias y que las minorías dentro de la minoría de la población LGBT también participan y sean actores de estos movimientos ¿no? entonces sólo para recordar hasta hace todavía 20 años 25 años quizá sólo se hablaba de gays ¿no? o sea enfrascaban a toda la diversidad sexogenérica como gays o como homosexuales ¿no? incluso justamente también restando valor a las mujeres lesbianas que también son un punto importante dentro de esta lucha como como voces principales evidentemente por ser mujeres en primera y en segunda pues los movimientos feministas lésbicos que también están muy presentes dentro de esto y que también son pioneras y también son parte importante de la construcción de un orgullo o la construcción de una conmemoración a la visibilidad y al reconocimiento de nuestras políticas y de nuestros cuerpos y de todo lo que está alrededor de nosotros y bueno voy a hablar brevemente nada más acerca de bueno avances sociales estos avances sociales quizá también los podría llevar un poco fuera de México quizá algunos países de América Latina pero al mismo tiempo podemos ver que han tenido avances y retrocesos al mismo tiempo claro ejemplo pues es Argentina solo como visibilizar el contexto Argentina está pasando por momentos bastante complicados debido al gobierno que están teniendo y debido a todo su contexto social y político que existe entonces había avances dentro del país para la población LGBT y de repente esos avances se vinieron para atrás entonces tanto podemos ganar avances sociales y avances legales como de un día para otro se nos pueden quitar por ser evidentemente minoría pero bueno algunos avances sociales pues está la visibilidad y el reconocimiento de las distintas formas de vivirse como una persona LGBTIQA más inclusión en espacios laborales y educativos quizá la inclusión la llamaría más existe si estás ahí eres visible pero quizá pensaría un poco más en inclusión hay políticas internas y de comunidad e interacción social en distintos espacios de la sociedad como empresas baños plazas comerciales en la calle por ejemplo en México podemos ver parejas del mismo sexo viviendo sus noviazgos se casan esto ya lo vemos en avances legales pero ya hay un reconocimiento de toda la población LGBT o al menos de las distintas formas de vivirse dentro de la población y hay más acercamiento y hay más visibilidad respecto a esto vemos redes sociales vemos espacios bares lugares en donde se concentra la población LGBT ya no para excluirse o ya no para encontrarse con sus pares y protegerse sino más como soy parte de este espacio vivo en este espacio y convivo con otras personas y no tiene nada que ver con mi orientación ni con mi identidad de género ni con la forma en la que me relaciono o me vinculo con otras personas y bueno en los avances legales pues aquí en México específicamente tenemos la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTIQA más de la Ciudad de México lo que trae consigo pues el matrimonio igualitario atención médica especializada para la población trans y la población LGBTIQA más VIH el aseguramiento médico a esposas esposas esposes en la salud pública es decir antes pues evidentemente al no existir el matrimonio igualitario las personas que vivían en unión libre o que se encontraran dentro de un concubinato no podían asegurar a sus esposas en caso de ser una pareja lésbica o a sus esposos en caso de ser una pareja homosexual entonces era complicado brindarles seguridad médica por lo cual bueno debido a la ley para el reconocimiento se pudo pues hacer esto ¿no? ahora la atención médica especializada solo tenemos una clínica especializada para la atención de la salud médica a la población trans que es la unidad de salud integral para las personas trans que se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo y la otra que da también atención a población trans pero a población también homosexual y mujeres con VIH es la clínica condesa que tiene una sede en Avenida Chapultepec y la otra en Iztapalapa entonces son como estas tres clínicas las que brindan apoyo para las personas que viven con VIH específicamente hombres homosexuales mujeres y para atención médica y hormonal a la población trans y bueno también la ley del reconocimiento también permite la ley de la identidad de cambio de género legal es decir pues nos permite a las personas trans poder cambiar legalmente nuestra documentación avalada evidentemente por el gobierno y las instituciones y eso nos permite poder identificarnos poder también crear conciencia en otras personas sobre quiénes somos y cómo existimos en este mundo y pues bueno no hablé mucho acerca de las banderas y el acrónimo lo tocamos muy poco pero es porque después en los siguientes programas vamos a poder platicar vamos a poder hablar inmiscuirnos más en qué significan estas siglas cómo viven las personas dentro de estas siglas y bueno esperemos a los siguientes programas para platicar acerca de eso por mi parte fue todo agradezco mucho la atención y nos vemos los siguientes programas para seguir dentro de esta celebración y conmemoración del orgullo LGBTIQAMAS 2024 muchas gracias nos vemos pronto